Esta canción, me puedo comentar algo interesante La persona que nos mostró exactamente qué era esta canción El nombre de esta canción está presente Esta canción se llama El Faizan Y Marta Porras hizo un cuadro Y yo me di cuenta que era como una gallina grande Y... Antes cuando puse la canción Yo me imaginaba que era como un ave que volaba por los cañones Y no, eso... Creo que es un ave de corral Igual puede que esta puede volar Ya ¡Venendo! ¡Venendo! Un, dos, tres, topa, carro, paco, tapuca ¡Venendo! 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 ¡Y tuya! Su alma de alquilán Pestañón Al tiempo que entra Pestañón 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 No te quiero irunda Te digo mañana Sus alas Su alma Su alma de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy rico todo. Ya, ya, ya voy, ya voy. Me copen al delay. Nos vamos con esta, mi gente. Gracias, tribo Calumbra. Gracias, municipal. Muchísimas ver caras nuevas y ver a Carepo, ¿no? Y eso. ¡Vamos a Carepo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!